Bendita sea tu pureza Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo que se recrea En tan graciosa belleza Así silencia princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame como pasión No me dejes, madre mía Ni de noche, ni de día Sin tu santa bendición Hoy vengo de ti, señora de amor Escúchate, canto con el corazón Te entrego mi bien, te entrego mi amor Escucha mi niña, esta mi canción Dulce madrano, te alejes Tu vista de mí no apartes Ven conmigo a todas partes Y nunca a mí solo dejes Y aunque me proteges tanto Como verdadera madre Haz que me bendigue el Padre Hijo y Espíritu Santo Ven con de ti, señora de amor Escúchame, canto con el corazón Te entrego mi vida, te entrego mi amor Escucha mi niña, esta mi canción Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo en ti se recrea Tan graciosa belleza Celestial princesa Venga Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame como pasión No me dejes, madre mía Ni de noche, ni de día Sin tu santa bendición Hoy vengo de ti, señora de amor Bendice este pueblo con el corazón Te entrego mi vida, te entrego mi amor Escucha mi niña, esta mi canción Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo en ti se recrea Tan graciosa belleza Así silencio, princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame como pasión No me dejes, madre mía Ni de noche, ni de día Sin tu santa bendición Dulce madera no te alejes Tu vida de mí no apartes Ven conmigo a todas partes Y nunca a mí solo dejes Ya que me proteges tanto Como verdadera madre Haz que me bendiga el Padre Hijo y Espíritu Santo Hoy vengo de ti, señora de amor Bendice este pueblo con el corazón Te entrego mi vida, te entrego mi amor Escucha mi niña, esta mi canción No vengo de ti, señora de amor Bendice este pueblo con el corazón Te entrego mi vida, te entrego mi amor Escucha mi niña, esta mi canción Bendice este pueblo con el corazón 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 Gracias por ver el video.